Hola que el señor te bendiga en esta noche quiero comenzar a leer el capítulo número 2 sin interrupciones ya que mis niños están descansando voy a tomar este tiempo para leer el capítulo número 2 ahorita que ellos están durmiendo para terminarlo así que voy a comenzar y pongamos atención en lo que este libro nos habla muchas veces hay personas que no les gusta leer a mí me gusta leer así que aprovechemos para escuchar el libro muchas veces yo he regalado libros y le digo lo leíste me dicen no porque pues no no me gusta leer o así entonces que pues que más que yo les esté leyendo el libro me esté tomando de mi tiempo para leerles el libro seguimos en este libro sin santidad nadie le verá de Gigi Ávila también este libro lo busqué en inglés no lo encontré en inglés tengo una amiga aquí en Facebook que le interesa el libro pero en inglés no lo he encontrado así que voy a ver si puede entender un poco capítulo número 2 santidad interior veamos qué significa por dentro ya que el interior es lo primero que el señor dijo que había que limpiar si lo de adentro está sucio lo de afuera no significa nada sería un disfraz de hipocresía montones de evangélicos tienen ese disfraz por fuera lucen muy limpios muy santos realmente impresionantes y por dentro están llenos de engaño mentira odios rencores panagloria soberbia y otras cosas negativas la condenación será peor para ellos que para los que están sucios por fuera y por dentro ya que estos últimos son menos hipócritas santidad del espíritu lo primero es el espíritu porque eso somos usted y yo un espíritu lámpara de jehová es el espíritu del hombre proverbios 20 27 un espíritu santificado posee la naturaleza de dios dios le ha impartido su amor su gozo su paz su mansedumbre su paciencia su bondad su fe y su templanza eso es un espíritu santificado y todo esto procede de dios antes de conocer al señor teníamos un espíritu soberbio terco arrogante pero jesús ha entrado y nuestro espíritu se introdujo dentro del señor se escondió en jesús ahora es el señor el que se manifiesta a través de nuestro espíritu ese espíritu santificado tiene comunión con dios lleva fruto para él y recibe guianza precisa del espíritu santo para movernos en su perfecta voluntad la palabra dice que también tenemos que estar santificados en el alma el alma es el asiento de nuestras emociones en getsemaní jesús dijo mi alma está triste fue una emoción que se manifestó a través de su alma debido a la trágica situación por la que estaba pasando las emociones de un alma santificada son santas espirituales y limpias la biblia habla de un hombre que se expresó así alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate lucas 12 19 así se expresa un alma inconversa pero david siervo de dios rey y profeta de israel dijo mi alma tiene sed de dios del dios vivo si su alma está limpia y llena del espíritu santo usted es santo y sus emociones son espirituales usted anhelará danzar en el espíritu cantar coritos gozarse en el señor leer la palabra de dios y ver sus milagros y señales sus anhelos y sus emociones son espirituales se emociona y se ríe en el espíritu llora cuando ve las almas perdidas y se goza cuando éstas se convierten a cristo con el pecador no sucede así este salta y grita cuando ve que el jugador conecta un cuadrangular sus emociones son carnales se goza cuando lo invitan a un banquete para llenar su estómago ríe y llora viendo películas novelas y programas mundanos disfruta la música mundana y siente placer participando de las actividades de los pecadores con el creyente no sucede lo mismo este ha sido limpiado y santificado por dentro su alma está llena del amor de dios de mansedumbre de humildad y de otros frutos del espíritu jesús dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de dios juan 3 3 está hablando de un nacimiento interno que viene de arriba de dios en el cual dios entra y toma dominio de nosotros él vive en nosotros y nos llena de su santidad entonces usted es santo porque ya no vive usted él vive en su espíritu y se manifiesta a través de su persona como el apóstol de pablo podemos decir ya no vivo yo más vive cristo en mí galatas 2 20 el hombre espiritual el hombre espiritual ha sido santificado por el poder del espíritu santo vive la santidad que dios demanda en espíritu alma y cuerpo sabe lo que le pertenece en cristo saca ventaja de ello progresa espiritualmente porque saca tiempo para leer y estudiar la palabra de dios hasta que ésta se convierte en parte de sí mismo mantiene una íntima relación con el padre llegando a conocer profundamente a través de las enseñanzas y el ministerio de cristo conoce a jesús como salvador y señor pero le reconoce también como su sumo sacerdote e intercesor está consciente de la autoridad que posee como creyente en el señor jesús quien está sentado a la diestra del padre el hombre santificado en su interior conoce al espíritu santo como consolador consejero ayudador intercesor y maestro el espíritu santo le capacita para servir al señor en el reino de dios no se consigue nada sin su ayuda es el secreto del éxito del hombre espiritual en su vida y en su ministerio otra característica del hombre espiritual es que sabe cuál es su herencia en cristo el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados colosenses 1 13 14 el hombre espiritual sabe que satán no tiene autoridad sobre él y sabe que tiene una herencia en cristo que lo capacita para hacer proezas para dios el hombre espiritual ha descubierto que su capacidad proviene de dios segunda de corintios 3 5 puede decir como pablo todo lo puedo en cristo que me fortalece filipenses 4 13 a diferencia del hombre carnal el hombre espiritual es gobernado por la palabra de dios y no por sus sentidos permite que la palabra de dios le controle eliminando así el poder de satán sobre él es un cristiano victorioso que se alimenta diariamente de la palabra de dios sabiendo que lo que es el pan para su cuerpo físico es la palabra de dios para su espíritu no se desanime si no se convierte en un gigante espiritual de la noche a la mañana en el ámbito espiritual lo mismo que en el natural el crecimiento no es instantáneo pero según usted continúa avanzando con persistencia y perseverancia crecerá espiritualmente cuando un agricultor siembra su semilla no se desanima si no tiene una cosecha inmediata él sabe que la semilla le toma tiempo que crecer a medida que usted aplica y se somete a la palabra de dios el crecimiento vendrá el espíritu santo le enseñará y le ayudará y usted comenzará a apropiarse de todo aquello que le pertenece en cristo jesús santificados por el amor la santidad interior se manifiesta a través del fruto del espíritu el alma y el espíritu que es santificado por el espíritu santo primeramente ama jesús dijo que el mundo nos conocería por el amor en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con nosotros juan 13 35 lo más hermoso de la naturaleza de dios es el amor ese amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos ha sido dado cuando amamos como dios nos ama el sentir del espíritu santo está en nosotros el sentir de dios en nosotros es un anhelo porque las almas se salven por esto primera de pedro 48 nos dice y ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados cuando es que el amor cubre pecados santiago 5 20 dice sepa que él haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados el camino más excelente como dice pablo en primera de corintios 12 31 es el del amor permitamos que el amor de dios brote a raudales de nuestros corazones permitiendo que seamos conocidos por nuestro amor es lastimoso ver hermanos que son conocidos por su arrogancia sus enojos sus iras su indiferencia y su falta de amor estas son obras de la carne las cuales hay que poner a los pies de cristo para que él opere el milagro de la transformación y santificación interna santificados por la fe para ser participante de la naturaleza divina es necesario creer que él es el autor de la fe y de toda buena dádiva en romanos 1 17 dice porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá y hebreos 11 6 añade pero sin fe es imposible agradar a dios todo lo que de nosotros agrada a dios santifica nuestras vidas para que nuestra fe esté bien fundamentada tenemos que conocer bien al autor y consumador de nuestra fe a cristo el conoce el conocer a cristo hará que queramos ser como él fe es unión con cristo y esta unión envuelve y garantiza una semejanza con cristo cada vez mayor los discípulos reconocieron la importancia de crecer en la fe por lo que le dijeron a jesús aumentanos la fe lucas 17 5 cuando el cristiano toma de la santidad la fe el amor la paciencia y la gracia de jesús para aplicarla a cada situación que se le presenta está viviendo en la santidad de cristo por la fe nos apropiamos de sus atributos santificados por la palabra cuando jesús oró por sus discípulos dijo santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad juan 17 17 de esta escritura aprendemos primeramente que dios es el que santifica cuando aceptamos a cristo como nuestro salvador nacemos de nuevo nacemos del espíritu al nacer del espíritu nuestras motivaciones aficiones y prioridades cambian se despierta a nosotros un interés por las cosas espirituales por las cosas que a vida eterna permanecen este nuevo nacimiento nos separa del pecado y nos prepara para servir a dios todo esto es obra de dios él es el que santifica en segundo lugar aprendemos que dios nos santifica por medio de su palabra su verdad está contenida en su palabra en segunda de timoteo 3 16 17 dice toda escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra cuando permitimos que su palabra nos instruya nos redarguya nos corrija y nos enseña a ser justos vamos por el camino de la santificación que nos conduce a la perfección hebreos 4 12 dice la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón esto es santificación a través de la palabra ella es como un espejo cuando uno se mira en ella puede evaluar su condición espiritual santiago 1 25 dice más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la de la obra este será bienaventurado en lo que hace en segunda de corintios 3 18 hay una hermosa descripción de la santificación de todo nuestro ser por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor mientras contemplamos la gloria de cristo nuestras vidas son transformadas a su imagen la única forma de contemplar a cristo es a través de su palabra contemplándolo diariamente iremos adquiriendo sus rasgos a saber amor gozo paz paciencia bondad benignidad fe mansedumbre templanza quien ha llegado a ser como jesús a través de una sola experiencia nadie esto es esto es un proceso continuo conforme nos miramos en el espejo de la palabra tampoco hay un grado de santidad determinada que debamos alcanzar para tener experiencias con el señor dentro de nuestras imperfección dios nos da experiencias para ayudarnos a crecer en santidad abraham moisés y pablo no eran santos al momento de tener una confrontación con dios pero ese encuentro produjo santificación en ellos y en ella fueron creciendo según se consagraban a dios sabemos que aún nos falta mucho por aprender y crecer en la santificación de nuestras vidas tenemos la certeza de que como dice la palabra aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro primera de juan 3 2 3 la falta de santidad en el pueblo de dios se debe en parte a la falta de conocimiento de la palabra ella es el instrumento que dios usa para santificarnos pero lamentablemente no se le está dando la atención que merece la palabra es eficaz y hace aquello para lo cual es enviada redargulle revela el pecado despierta conciencia revela el carácter de cristo a quien debemos imitar y crea convicción en los corazones además tiene poder para separar al hombre de las obras del mundo de la carne y del diablo la palabra nos enseña cómo debemos vivir abarca todas las áreas de nuestra vida en ella encontramos directrices para nuestras necesidades financieras nuestra sexualidad nuestra vida en el hogar nuestros ministerios vida de oración y trabajo etcétera cuando fallamos acudimos a la palabra y encontramos el manantial de vida que nos perdona limpia purifica y santifica encontramos que cristo sigue amando nuestras almas para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra efesios 5 26 la santidad que es por la palabra vivifica nuestras almas por esto el salmista dice en el salmo 119 154 defiende mi causa y redímeme vivifícame con tu palabra debemos mirarnos en el espejo de la palabra diariamente para limpiarnos y santificarnos el espíritu santo usa la palabra para guiarnos en el camino de la perfección escudriñe escudriñemos nuestros caminos y dejemos que el espíritu santo realice su obra en nosotros pues él que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo filipenses 1 6 santificados por su sangre el primer paso para iniciar iniciarse en una vida de santidad es aceptar a cristo como único y exclusivo salvador aceptarle es reconocer que su sangre nos limpia de todo pecado cuando el hombre pecó perdió la santidad con que dios le creó y cayó de la gracia bajo sentencia de muerte dios elaboró un plan para rescatarlo de la muerte y restaurarlo a su naturaleza original haciendo que volviese a la comunión con su creador dios se hizo hombre para morir en nuestro lugar mediante el derramamiento de su sangre no sólo nos libertó de la maldición del pecado sino que nos adoptó como hijos antes éramos esclavos del pecado ahora somos sus hijos tenemos herencia en su reino celestial aleluya su palabra dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos cálatas 4 4 5 cuando pablo vive su experiencia de conversión jesús se le aparece y lo envía a los gentiles diciéndole para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de satanás a dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados hechos 26 18 después de su conversión ya ha hecho un discípulo de jesús pablo exhorta a los colosenses acerca de lo que él mismo ha experimentado con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados colosenses 1 12 14 si aún no ha aceptado a cristo como su salvador personal hoy es el día de salvación cristo le ofrece un traslado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz le ofrece hacerle su hijo con derecho a una herencia incorruptible en los cielos no deje pasar esta oportunidad y haga la decisión más sabia y más importante de su vida santificados por el servicio vimos que santidad es separación del pecado y consagración a dios en cuanto a lo en cuanto a la consagración de nuestras vidas a dios la biblia dice os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional romanos 12 1 cuando dedicamos nuestras vidas a su servicio viviendo para él y creciendo en santidad podemos decir que estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo a él el apóstol de pablo dice que presentemos los miembros de nuestro cuerpo como instrumento de justicia romanos 6 13 cuando éramos del mundo presentábamos nuestros cuerpos como instrumento de pecado más ahora que le hemos conocido presentamos nuestros cuerpos para servir a la justicia romanos 6 19 según pablo este es nuestro culto racional o sea que nuestro servicio trabajo ofrenda a dios es una forma consciente de adorarle y honrarle la biblia dice porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos segunda de corintios 5 14 15 la santidad y el testimonio la santidad es característica de la naturaleza moral de dios esa naturaleza sin impartida a nosotros a través de la palabra por medio del espíritu santo cuando el nuevo creyente entra a la comunidad de los fieles se producen cambios en su vida y conducta dios demanda de nosotros una vida santa tanto en nuestra naturaleza interior como exterior el producto principal del espíritu santo es la santidad y como consecuencia viene el darse en servicio para ganar a otros para cristo cuando esa naturaleza divina se manifiesta nosotros aún los no creyentes reconocen que somos de jesús porque nuestro testimonio es limpio delante de dios y de los hombres nuestra conducta hablará más fuerte que nuestras palabras ya que viviremos lo que predicamos los que no han sido lavados en la sangre de cristo participan de la naturaleza del diablo estos son del mundo y sus pasiones deseos y apetitos están controlados por el maligno esa naturaleza mundana se manifiesta en glotonería borrachera ira malicia venganza avaricia celos orgullos pasiones desordenadas amor exagerado por el dinero por el poder por la fama y otros santidad y obediencia en primera de pedro 1 2 habla de la santidad por el espíritu para obedecer el espíritu santo es tan gentil que no nos obliga a hacer su voluntad sino que usa su gentileza para enamorarnos educarnos y advertirnos filipenses 2 13 dice que dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad el hombre espiritual siente satisfacción en obedecer a dios por el contrario la desobediencia produce frustración inseguridad y sentido de culpa la desobediencia es rebelión y el crecimiento de la santidad se detiene cuando ella domina cuando nos sometemos a la voluntad de dios sentimos gozo y paz en nuestros corazones de modo que o no somete o no sometemos a él o viviremos una vida sin él sin él disfrute de su gracia su presencia y su santidad ese fue el final del capítulo 2 así que dios les bendiga hasta luego